¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo alrededor de 32 testimonios que contar. Durante estos meses me estuvieron mandando y ya revisé los mensajitos. Los voy a contar de manera, ¿cómo se llama? Cronológica. Ahorita nos vamos a aventar dos testimonios y si hay alguien que quiera conectarse a contar su historia, va a ser después de estos dos testimonios. Si no, ahí la vamos a dejar y hasta el próximo viernes o próximo sábado vamos a tener una siguiente emisión de este programa Chucky Meal House. Vamos a esperar que se conecten. Bueno, ya están conectadas varias personas. Les agradezco mucho que a pesar de tanto tiempo que no les di contenido por este medio en esta cuenta, pues sigan ahí, ¿verdad? La siguiente historia le pertenece a Carolina Hernández de la ciudad de Tamaulipas. Es una historia que ya me puse a leer durante las últimas dos horas. Obviamente es una historia larga. No trataré de resumírselas porque sí es importante que se las cuente detalladamente, ¿ok? Carolina, de la ciudad de Tamaulipas, tiene actualmente cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco años, perdón, tiene actualmente cuarenta y cinco años, es que fue hace el año pasado, ¿verdad? Supongo que ella tiene cuarenta y cinco años. Este, ella es una mujer casada, actualmente no tiene hijos. Ella me contó su historia de su matrimonio que conoció en una, ¿cómo se llama? En una peluquería conoció, ella cortaba el pelo e iba a muchos soldados a cortarse el pelo ahí. El cuartel, o no me acuerdo si la base o algo así, quedaba muy cerca de esa estética. Entonces, cada determinado tiempo iba un grupo de soldados a cortarse el pelo, ¿no? Ahí conoció a su segundo novio, ella había tenido un novio antes, antes que él, solamente que el novio había fallecido. Falleció porque le dio cáncer de páncreas, murió muy joven, murió a los veinte años su ex novio. Dice ella que le sufrió mucho, pero que al año y medio se quiso dar la oportunidad de conocer, pues, a este soldado que la pretendía. Le llevaba detallitos, eran de la edad, aproximadamente, se llevaban solamente meses. Y dice Carolina que durante esta relación, al momento de comenzar, fue muy difícil el hecho de entenderse. Ya que como ella había salido de una relación donde había fallecido su ex novio, ella veía en esta persona, comparaba mucho las relaciones, ¿verdad? Y eso le causaba muchos problemas, muchos problemas. Total, que un día decidió decir, ¿sabes qué? Ya tengo que enterrar ese pasado, ese pasado ya es parte de ahí, de mi pasado. Me voy a dar la oportunidad en buenos términos con este muchacho que se ve que me quiere, me valora, es trabajador. Y pues, me voy a dar la oportunidad, no voy a desperdiciar, que estas oportunidades ya no regresan. Se da el tiempo con él, rentan una casa, se la lleva a vivir a su nuevo departamento que puso, o sea, que rentó a este muchacho, porque obviamente se la rentó para una mejor comodidad con ella. Y le explicó que solamente le iba a estar viendo cada determinado tiempo, porque los soldados, las que están aquí conectadas, saben perfectamente que los soldados se van a la sierra, se van a hacer sus servicios, entonces no están todo el tiempo con la pareja. O sea, se pueden ir dos meses, se pueden ir un mes, se pueden ir diez días, los mandan a diferente parte de la República Mexicana. Entonces, ella le dijo, te renté esta casa, te voy a estar depositando, te voy a estar dejando dinero para que vivas cómoda, ya no pagues renta donde estás viviendo. Ella ya no vivía con sus papás, ella ya se hacía valer por sí misma, entonces el que él le haya rentado una casa y se la haya amueblado y todo, y todavía le dejaba dinero para que ella tuviera una mejor comodidad, él nunca le pidió que dejara de trabajar, pero ella dejó el trabajo en un segundo término. Entonces, sí le echó ganas y todo, pero dice que solamente iba tres días a la semana después de que antes iba seis días, ella solamente iba tres días, e incluso ahí en su nuevo departamento de renta, les estoy hablando que eso pasó hace como veinticinco años, veintitantos años, en su nuevo departamento ahí empezó a vender, como se llama, cosas por catálogo. Entonces, le echaba muchas ganas a eso, todavía cortaba el pelo, le iba muy bien, más aparte el dinero que este soldado le dejaba. Ese señor, bueno, es un señor ya, se llama José, en ese tiempo pues así se llevaba esa relación. La relación era de que él se iba a determinado tiempo, regresaba, la veía, se quedaba con ella dos días, se regresaba, así era una vida de soldado, ¿no? Era por esa misma razón casi no tenían relaciones sexuales, porque como no se veían mucho, entonces ella empezó a soñar, dice que hubo un tiempo donde ella empezaba a soñar a su ex, el que había fallecido, diciéndole que nunca la iba a dejar sola y que por favor terminara su relación, que era una falta de respeto, que qué pasó, que yo sigo aquí, aunque yo ya no esté en cuerpo presente, mi espíritu sigue contigo, no es justo que me estés haciendo esto, le dijo, porque no tenía ni dos años de muerto, cuando ya estás con alguien, ya prácticamente te casaste con alguien. Esas pláticas las tenía ella por medio del sueño con su expareja, la que había fallecido, le dio cáncer de páncreas, murió muy joven el señor, la estoy retroalimentando para las que acaban de llegar. Entonces, cuando el soldado regresaba, dice que después de esos sueños, que eran como los primeros cuatro o cinco meses después de que había independizado ella con este muchacho, después de tener esos sueños, cuando el soldado regresaba de la sierra, José regresaba de la sierra y se quedaba un fin de semana con ella, tres días y así, sucedían muchas cosas, ¿cómo se llama? Allí en el departamento. Dice, incluso hubo un día en ese tiempo que la ropa del uniforme de ese entonces, bueno, de su marido actualmente, porque sigue con él, de su marido aparecía roto, o sea, como que alguien había agarrado unas tijeras y mochaba la ropa cuando nadie se metía al departamento. O sea, las únicas dos personas que estaban ahí eran pues José y Carolina, la pareja. No habían, no iban vecinas, no iban amistades ni nada. Las cosas que ella vendía por catálogo, ella las iba a entregar a domicilio. Entonces, dice ella que aparecían prendas de esta persona, de su actual pareja, de José, cortadas con tijera. Hubo una, ¿cómo se llama? Dice, hubo una vez donde ella tenía como un, como una virgencita, como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dicen las? Bueno, tenía una virgencita y una, y unas veladoras prendidas que cada determinado tiempo, sí voy a guardarle el library, por si no lo alcanzas a saber, si no lo voy a subir a YouTube también, para que estén pendientes ahí. Ella guardaba, o un altar, perdón, ya encontré la palabra, era un altar, donde en efecto tenía la foto de su ex, su actual pareja no se molestaba, porque ella supo que había sido muy importante para ella. Entonces, dice que hubo un tiempo donde una de las veladoras, mientras ellos estaban dormidos, cayó al piso, y en el piso, cerca de ahí, dice que había como un metro de distancia, estaba la maleta de ropa que él llevaba, pues, al cuartel cuando se iba, y que se incendió casi, o sea, dice, fue tan, fue tan real, o sea, fue tan, no sé, tan asombroso que la veladora cae, y justamente se quemó la maleta, pues, o sea, justamente se quemó la maleta de mi esposo, pues, de su pareja. Entonces, eso, o sea, ya eso le empezaba a asustar a ella. Intentó hablar con él en sueños, pero dice que no lo podía soñar, o sea, como que el vato, el difunto no, no le permitía darle la oportunidad de hablar, de volver a hablar con él, de volver a hablar con él. Entonces, dice ella, que empezó a contarle a una de sus clientas, una de sus clientas que le compraba por catálogo, leía la mano y hacía todo este tipo de rituales, los que hacen las personas así, ¿no? y le contó la situación, y le dijo que lo invocara para decirle que ya la dejara en paz, que ya la dejara en paz porque, pues, ya estaba teniendo una nueva relación, que si la amaba, que la tenía que dejar ser feliz. Entonces, ¿cómo se llama? Ella le dice que le dio una serie de pasos como para invocarlo durante la medianoche, pero que no resultó, que no resultó. Dice ella que pasaron así los meses, se seguían escuchando ruidos, y justamente estos ruidos pasaban cuando el soldado venía de la sierra a pasar días con ella. Entonces, se escuchaban, solamente, dice yo, cuando estaba sola no escuchaba nada. O sea, yo, dice ella, yo me dormía tranquila, me dormía temprano, no veía la tele, me despertaba temprano, nunca, nunca escuché nada, solamente era cuando estaba mi marido en casa. Entonces, yo, mediante una oración, yo trataba de hablar con él, decía que, pues, que la dejaré, que me dejara en paz, que, que por favor descansara, le prendía yo veladoras para que, para su eterno descanso. Entonces, dice que no le funcionó. Todo empeoró al año, me dijo, al año, todavía pasó. O sea, imagínense, un año vivir así, un año. Bueno, para esto le estoy hablando que su esposo no creía en cosas así paranormales ni nada, así que solamente sentía él que era como casualidades o cosas así. Entonces, dice que, ¿cómo se llama? Que después de un año, ella empezó a tener orgasmos nocturnos. Dice al principio que solamente se despertaba de la excitación, pero que no había ninguna imagen presente en su cabeza cuando pasaba eso. Solamente se levantaba de la excitación y despertaba excitada, ¿no? O como tenía orgasmos. Ella al principio pensó que era normal, o sea, dijo, ah, pues, a lo mejor un sueño, no sé. Pensó que era normal de cosas de mujeres, ¿no? Internas de mujeres. Pero dice que estos orgasmos empezaron, ¿cómo se llama? A ser más prolongados hasta que ella empezó a ver a su ex marido, al que falleció, a su ex novio, perdón. Lo empezaba a ver en sueños, o sea, en sueños que tenían relaciones con él. Y su ex, el difunto, era a la persona a la que ella le había entregado su virginidad. No había estado con más personas. Entonces, ella empezó a tener, ¿cómo se llama? Orgasmos nocturnos y eran cada vez más. O sea, se le hizo una costumbre a ella. O sea, no a ella, más bien a la persona que estaba con ella íntimamente. Se le empezaba a hacer el costumbre. O sea, cada rato eran esos orgasmos, eran esos sueños húmedos que sentían que alguien le estaba haciendo el amor. ¿Verdad? Pero dice que ella, en determinado tiempo, ella sentía la presencia de su ex. Ella sentía la presencia de su ex en todo momento. O sea, ella sabía que esa persona que estaba sosteniendo relaciones sexuales con ella en la noche, mientras ella dormía, era su ex. Porque dice ella que sentía el aroma de su ex. El aroma, el... Dice ella, estaba entre dormida y despierta y nunca me atreví a abrir los ojos. Pero era tan... Su aroma era tan fuerte que yo sabía que era él. Dice, al principio sí me asusté, pero pensé que era una pesadilla. Yo pensé que estaba soñando. Yo pensé que era parte de mi sueño. Pero después, dice, mi subconsciente me fue traicionando. No sé cómo pasó. Que empecé a hacerme un poquito adicta a ese tipo de situaciones nocturnas, ¿no? Nunca le había platicado a su esposo ni nada. Dice, esto fueron unas 15, 20 veces. O sea, durante tres o dos meses. Después, como que ella sí se puso a recapacitar y decir como, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Pensó que era como una tipo de infidelidad, ¿no? O sea, que chance y sentía la necesidad de tenerlo por, ¿cómo se llama? Sentía la necesidad de seguirlo teniendo en su cama, ¿no? A pesar de que ya estaba muerta. Entonces, ella pensó que estaba loca, que estaba afectando ya emocionalmente esta situación. Y buscó a la señora, a esa señora, a la que era su clienta. Y le contó la situación. Y en efecto, le dijo a ella, es que realmente tu ex no está teniendo relaciones contigo porque tu ex ya está muerto. Quien está ahí sosteniendo relaciones contigo son demonios. O sea, no es algo que, no es, no es un, no es un, no es un alma. O sea, es un demonio. ¿Verdad? Entonces, tienes que, pues tienes que eliminarlo. O sea, tienes que saber decirle que no y saber alejarlo de tu casa, alejarlo de tu vida. Y, pues, porque no es sano. No es sano para ti, no es sano para nadie. Y, y de mí te acuerdas que va a llegar un tiempo donde por medio de ese, de ese encuentro va a poder apoderarse de ti. Y te puede hacer cosas, te puede hacer, te puede llegar a hacer cosas, pues que afecten, que atenten contra tu vida. Eh, dice ella que se asustó tanto y se le empezó a quitar el sueño en la noche. Dice que empezó a tener insomnio, no quería dormir, se tomaba pastillas para no dormir. O sea, que la estuvieran, mantenían despiertas durante mucho tiempo porque se empezó a asustar. Se empezó a asustar mucho. Le contó la situación a su esposo. Me dice, mira, yo se la conté, me dice, no se la conté tan detalladamente, solamente se, yo se la conté como que había, que, que sentía que me violaban en la noche. No, nunca le conté que fue bajo mi consentimiento y que yo lo permitía, pero sí le conté que era como que tenían relaciones sexuales con ella en la noche y que ya no le gustaba y así. Dice, mi esposo habló conmigo, me dijo, me dijo él que, pues que iba a pedir vacaciones o algo así para que la llevara a un psicólogo. No recuerdo si a un psicólogo o a una limpia, no recuerdo qué le dijo. Me estoy acordando porque leí mucha la historia, está bien larga, niñas. Este, a lo mejor creo que aquí iba a estar conectada porque le dije que ahora la iba a contar, si ahora hacía live. Dijo que me iba a esperar y si no que lo dejara aquí. Continuamos. Entonces dice ella, ya dice, ya había pasado un año y medio y ella se embaraza, niñas. O sea, ella se embaraza, súper contenta, súper feliz. Su esposo igual, muy feliz de que ella, pues iba a tener su primer bebé. Ella quería mucho a su esposo y era un bebé muy soñado, muy esperado. Entonces dice que todo iba muy bien con su embarazo. Pasó los primeros tres meses, dejó de tener esos sueños por un tiempo. Pero dice ella que ella se sentía muy rara. Dice, yo sentía que era por el cambio hormonal, o sea, por el hecho de que estaba embarazada. Pero yo sentía que mi bebé a los tres meses ya estaba muy formado. Pues, y ustedes saben, dice ella, me dice, ustedes saben que antes no se usaba mucho que el ultrasonido entre el ten y nada. Entonces, ella siempre quiso que su embarazo fuera una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa. O sea, nunca quiso adivinar si era niño o era niña. Se cuidaba mucho, se alimentaba muy bien. Pero ella sentía como, como que, como raro en el estómago. Y dice, yo sé que tenía un bebé dentro de mí. Me dijo que estaba creciendo, pero yo me sentía mal. O sea, me sentía todo el día como que, como que me quitaba toda la energía ese bebé, me dijo. O sea, me sentía como con el cuerpo cortado, muy mal. La pasé muy mal. O sea, ya tenía yo cinco meses y la sentía, la pasaba muy mal. Entonces, yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me está pasando todo eso? Y yo le conté a mi mamá. Su mamá no vivía con ella. Su mamá vivía en otra ciudad. Ella solamente tiene hermanos varones. No tiene hermanos mujeres. Entonces, solamente le compartía eso a sus amigas. Que no eran tan cercanas, pero se los comentaba. Y sus amigas le decían que era normal. Que esto era normal. Que era parte del embarazo. Y dice que una vez, dice, cuando ella tenía seis meses, su esposo se había ido a la Ciudad de México. Se había ido a la Ciudad de México. Y se iba a quedar por un mes y medio en la Ciudad de México. Entonces, dice ella que, dice, una vez yo estaba viendo una película, no era de terror, una película normal. Me dijo, creo que era de ciencia ficción. Estaba viendo una película de ciencia ficción. Y la tele, de un de repente, se puso en blanco. Como que la, no sé cómo se llaman esas cuando se queda la radiofrecuencia. No sé cómo se llama la palabra. Pero que la tele se puso en blanco. Dice, y yo trataba de apagarla con el control y no se apagaba. Entonces, era de esas teles que se daban así. Los controles eran grandotes. Entonces, dice ella que se paró a apagarla, dijo, me medio asusté, me dijo, porque se escuchaba bien fuerte. Y se acuesta otra vez. Y la, ¿cómo se llama? La tele se volvió a prender. Y dice que clarito escuchó que le dijo, ese niño es mío. Y se escuchaba como a lo lejos. Y ella trataba de, o sea, trataba de entender porque era como una, como una, si fuera, dice, como si fuera una grabadora que se repetía. Que me repetía eso durante, dice, mínimo me la repitió durante. Unas cincuenta veces. Ese bebé es mío. Ese bebé es mío. Ese bebé es, pero era, dice, era un sonido que estaba como a lo lejos. Como si yo escuchara como a unas cinco o seis casas en una televisión que estaban viendo a cinco o seis casas. Pero era la televisión, dice. Entonces, lo que yo hice, la desconecté. Y me asusté tanto, dijo, no pude dormir. Le hablé a mi marido. O sea, hice, era como ya la gota que derramó el vaso. Esto ya era demasiado para mí. Y me dijo, era demasiado para mí. Era como, no sé, era muy fuerte. O sea, ya no, ya afectó mi salud emocional. Yo pensaba lo peor. Pensaba, dice, llegué a pensar a los seis meses en querer abortar. O sea, imagínense, mi bebé ya estaba bien formado. A los seis meses yo quería sacarme ese bebé de mi ser. Me dijo, me estaba quitando toda la energía. Esto que me pasó con la televisión era, o sea, era de más. Dice, yo nunca, nunca fui religiosa. Pero en ese momento dije, no tenía otra salida. Al otro día fui a la iglesia. Hablé con el padre. Me bendijo y todo. Me dijo, me dijo que todo iba a estar bien. En su momento pensé en cambiarme de casa, pero no sabía que esto era más que el hecho de cambiarme de casa. Esto era algo que me seguía. Esto era algo que estaba presente conmigo, me dijo. Entonces, dice ella que trató de convencer a su esposo que si la quería que renunciara al trabajo, pues, porque, o sea, el bebé era más importante que cualquier cosa, ¿no? Y que ella ya tenía pensamientos hasta suicidas, pensamientos de querer, dice, en muchas, dice, prácticamente yo hubo un pensamiento tan absurdo que tuve de meterme un desarmador, ¿me entienden? Por la vagina, porque ya era algo psicológico, emocional, que ya me estaba afectando y ya estaba pasando al siguiente nivel. O sea, esto ya estaba pasando al siguiente nivel. Ya me estaba volviendo yo loca. Mandé a traer a mi mamá. Mandé a traer a mi mamá. Mi mamá, gracias a Dios, como que el hecho de que ella estuviera conmigo, o sea, durmiera conmigo en la misma cama, ya sentí ahí un poco más de tranquilidad. Dormíamos con las luces prendidas. Dejó de pasar eso. Dejó de pasar eso. Mi marido no, pues, obviamente él estaba trabajando, no llegó, un mes y medio llegó. Total que, dice ella que se le rompió la fuente antes de los nueve meses. Fue a los ocho meses cuando ella se rompió la fuente, me dijo. Dice, yo para esto nunca me hice ningún ultrasonido, nada, yo no me hice nada. Esto pasó, niñas, hace aproximadamente, bueno, un poquito más de 20 años. 23, 24 años. Dice, el día que yo fui, ¿cómo se llama?, sometida a cirugía. Porque se me había rompido la fuente desde la mañana y yo fui hasta la noche al hospital, prácticamente fue un milagro. O sea, que yo llegara bien y todo. Tenía todavía líquido amniótico, no sé cómo se llama, o no sé cómo se llama lo que hay en la placenta. No quiero quedar como guapayazo. Este, me sometieron a una cesárea, me dijo. Lo peor estaba por venir. Dice, lo peor estaba por venir. Mi salud se puso en peligro. Cuando me sacan a mi bebé, era un varoncito. Dice, mi bebé tenía deformaciones. No era, no, me dijo, o sea, no era una deformación. A mí, el verlo y tenerlo presente, era tan, tan feo, me dijo. Fuera, no, no, no que tuvo deformaciones. Digo, no, no tuvo, no tuvo deformaciones así como si fuera, como si fuera un extraterrestre o algo así. Sino que tuvo deformaciones internas, pues, o sea, su, su esqueleto había nacido así como si, en vez de nacer, así como nacen los bebés. Dice, su esqueleto era, era casi un círculo, me dijo. O sea, mi bebé nació como si fuera, como si fuera un manatí, como si fuera un pez, pues, como si fuera algo así. Dice, y uno, y una de sus, de sus, ¿cómo se llaman estos? Parte de los ojos de sus iris o algo así. No sé cómo se llama, no lo tenía, no nació con iris. Nació prácticamente con el ojo izquierdo blanco. Me dijo, no se le formó, no se le formó. Trataron de salvarlo. Trataron de salvarlo, pero fue inevitable. Mi bebé dice que duró, no duró ni seis horas después de que lo sacaron. El niño no resistió, no falleció. Dice, yo medio recuerdo haberlo visto porque cuando yo me hicieron la cesárea, me hizo. Trataron de enseñármelo, pero era, o sea, era tanto el impacto de mi salud emocional, de mi salud física. Este, que no, no me permití darle una atención visual a lo que me estaban mostrando. Me dijo, todo esto me dijo lo que yo sé de cómo fue que nació mi bebé, fue porque el doctor me lo dijo. O sea, fue porque el doctor se quedó tan, dice que jamás había visto esto en su carrera de 40 años casi, siendo doctor. Entonces, mi bebé duró, no duró más que pocas horas vivo, falleció, me dijo. Yo, durante los próximos, próximos meses, yo no, o sea, traté, no era tanto el que yo superara la pérdida de mi bebé. Me sentía, dice yo, hasta mala madre porque era más mi miedo que una tristeza, me dijo. Era más mi miedo, era más el terror interno, tuve ganas de suicidarme, tuve pensamientos muy feos, me dijo. Era más mi miedo que mi tristeza. Y eso fue evadiendo todo mi ser, me dijo. Me dijo que empecé a ir a terapia psicológica, empecé a ir a consultar a un psiquiatra por lo mismo, porque mis pensamientos estaban yendo, estaban cruzando barreras ya emocionales. Yo tenía pensamientos suicidas, o sea, demasiado, o sea, demasiado. Dee me dijo, me recomendaron a una viejita, me dijo que vivía como a seis horas de donde yo vivía. No tuve más remedio que ir, porque la terapia psicológica solamente me estaba ayudando para la pérdida de mi bebé, pero no para controlar mis miedos, para controlar mi miedo interno. Entonces decidí aventarme, me dijo, o sea, era una señora que yo no conocía, era una persona que me habían recomendado, pero ya estaba tan desesperada. Espero ya, perdón, es que estoy leyendo. Ya estaba tan desesperada, me dijo, que era mi última opción antes de yo quitarme la vida, me dijo. Era mi última opción. Fui con mi marido, me hicieron una limpia de fuego en un círculo. Recuerdo, mi amiga me lo contó de ti, ya recuerdo que fue en un círculo. Me hicieron una limpia que duró alrededor de una hora y media. Ya, imagínense, fue, fue tanto, una hora y media y me dieron en un, en un, como se llama, como en una franela, un montón de, de polvos reunidos que yo tenía que rociar en mi casa. Y la señora esta que me hizo estas limpias me dijo que su marido solamente, dice mi ex, el que había fallecido, solamente estaba siendo usado, estaba siendo usado por un demonio para presentar, para, para presentarse y regresar al mundo. O sea, a la tercera dimensión del mundo, o sea, a la tercera dimensión del mundo de nosotros, los seres humanos, por medio de este bebé. Solamente la usó a ella para hacerla creer que ella estaba teniendo contacto con su ex, pero que su ex solamente era una presa de este demonio. Porque este demonio estaba encarnando, me dice, así me lo dijo, así me lo dijo, este demonio estaba encarnando en mi bebé. Dice, y Dios es tan grande que, que no le concedió la vida, pues, o sea, porque era el mal contra el bien, no le concedió la vida a mi bebé. O sea, yo quiero pensar, quiero pensar, me dijo, que es, que nunca fue, que no, este bebé no era para mí. Este bebé no era para mí, o sea, que este bebé iba a venir a hacer algún, algún mal, me dijo. Y no me sentí contenta de que lo haya perdido, pero me sentí con un alivio, dice, inmenso en mi corazón. Me sentí con un alivio inmenso en mi corazón. Yo empecé a ir a la iglesia cristiana después de esto. Yo, hasta la fecha, tengo 45, 44, no sé, creo que sí, no recuerdo, no quiero inventar la edad. Eso fue, además, hace más de 20 y tantos años. Dice, yo hasta la fecha no pude tener hijos. No pude tener hijos. Tampoco me permitieron adoptar. Mi sueño siempre fue ser madre. Después, dice, yo tardé alrededor de 7 u 8 años en superar esto, me dijo. Yo cuando ya estaba por cumplir los 30, yo ya sentí el deseo de ser madre. Quería ser madre, quería embarazarme. Pero ya no pude. Ya no, ya Dios no me permitió ser madre. Dice, nos íbamos a checar y todo y siempre salíamos bien. O sea, él tenía, dice, mi esposo tenía bien sus espermas. Yo estaba apta para ser madre, pero nunca, jamás. O sea, no, él no, no me embaracé. No pude embarazarme. No pude embarazarme, me dijo. Dice, actualmente, pues voy. Y me gusta mucho hacer labores sociales con niños. Me gusta mucho darle clases de, pues, es como maestra de las iglesias cristianas, ¿no? Le da como la escuelita bíblica a los niños. Yo ya no volví a tener esos sueños. Fíjate que esa limpia me sirvió demasiado. Esos polvos que yo rocí en mi casa me sirvió demasiado, me dijo. Ese ser de otra dimensión que me estaba molestando dejó de hacerlo definitivamente. Y lo que aprendí con todo esto es que no hay nadie más fuerte que Dios y que Dios siempre nos va a tener el plan perfecto para salvarnos de cualquier mal. Y que si nosotros le pedimos con fe y le pedimos así con devoción, siempre va a creer lo mejor para nosotros y siempre va a encontrar la forma de aliviarnos y el bien siempre le va a ganar al mal. Yo no puedo tener hijos, pero a los niños, a los que yo les enseño, para mí son mis hijos. O sea, yo los siento como mis hijos. Durante los últimos 20, no sé cuántos años he sido así, pues. He tenido ese amor maternal con mis alumnos. Ya no me platicó tantos detalles si ella va y visita a su bebé, si lo enterraron, si lo cremaron. No me platicó eso. Pero aquí la venta sí me impactó porque, pues imagínense cuántos demonios no quieren, o sea, no quieren, no usan a difuntos seres queridos de nosotros para regresar y hacer de las suyas aquí en cuerpo presente en la tierra. Yo siempre he creído eso, siempre he creído acerca de que los demonios toman de rehenes a espíritus para usarlos a su favor con personas aquí en la tierra. Por eso hay mucha persona que queda loca, hay mucha persona que se suicida, hay mucha persona que comete delitos, que comete homicidios. Ya ven lo que acaba de pasar hace poquito en Tijuana, la verdad no hay un entendimiento del por qué se cometen ese tipo de cosas. Pero suena lógico que sea, pues, planes de demonios. Pero, pues, ¿ustedes qué opinan, niñas? ¿Qué opinan de todo esto? Yo la verdad sí creo, o sea, ella sí la sentí yo muy real en cuanto a, fíjense, y eso que me trató de darme muchos detalles, sentí que me lo estaba contando de una forma como una lección. ¿Verdad? No sé, no sé, si solamente, cómo les diré, desconozco mucho el hecho de cómo es que los demonios pueden llegar a regresar en cuerpo presente. O sea, sí entiendo el puente que hacen para hacerlo, pero, ¿cómo, pues? O sea, ¿quiénes son? Hay muchas más historias fuertes, Tocinas. Pero, por el momento, por este live de ahorita, aquí se termina este testimonio de Carolina. Le quiero agradecer mucho su confianza y que haya tenido, pues, la valentía de contarme esta historia. Que, para mí, es de las más fuertes que he tenido aquí en la cuenta. Esta es una historia, pues, desgarradora. Es una historia, pues, uy, que hubo un bebé de por medio. Una muerte de por medio. Un demonio de por medio. Pero, bueno, a todas nos vemos en la siguiente emisión que va a ser a continuación. Así que, si quieren seguir viendo, si se quieren conectar, pueden conectarse y contarme su historia. Ya saben que todas son libres de hacerlo. Mandarme a, mandarme, ¿cómo se llama? Solicitud, para que puedan relatar su testimonio. ¿Ok? Buenas noches. Nos vemos ahorita en la siguiente emisión. No, 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 no